Esta ley, como saben ustedes, ha pasado por manos de todos los ministerios, incluido el Ministerio de Justicia. Es una ley buena, es una ley perfecta, es una ley que no se puede en ese sentido. Quiero ver qué es lo que propone el Ministerio de Justicia, porque esta ley pasó por sus manos previamente. No vienen ningún tipo de problemas. Creo que no debemos dar pasos atrás ni dejarnos llevar por la propaganda que quiere difamar esta ley, que quiere retratarnos al modelo anterior, que es el de quitar el consentimiento en el centro y que es el que pretende impulsar la derecha y la extrema derecha.